Pasamos ahora hasta Reynosa, Tamaulipas, donde la explosión de gas de una vivienda reveló el misterio que se escondía dentro de ella. Martín Juárez llegó hasta allí y nos preparó el siguiente informe. Una fuerte explosión en una casa habitación alertó al equipo de bomberos, quienes acudieron de prisa al lugar. Lo que descubrió la policía al llegar al lugar de la tragedia los dejó atónitos. Luego de registrarse la explosión, del interior del inmueble salieron corriendo un grupo grande de personas. Solo los heridos se quedaron para recibir atención médica. Se habla de 80 personas, se habla de 60 personas. Las personas que se resultaron quemadas son indocumentadas. Los migrantes internados fueron identificados como Domingo Mastum, de 36 años de edad, Ángel Diego Baldochoiz, de 16 años, y Pascual Iset Guachía, de 31 años, todos originarios de Guatemala. Tienen quemaduras de tercer grado, sí están graves las personas. De acuerdo a peritos de bomberos, por descuido de una persona que dejó una llave abierta de la estufa y la combinación de una chispa de un encendedor provocó la explosión en el área de cocina. Lo doloroso de esta tragedia es que hasta aquí llegaron los sueños de decenas de migrantes. Ahora serán deportados a sus países, de donde salieron dejando deudas y familiares que soñaban con una vida mejor. De Tamaulipas, Martín Juárez, Cierre de Edición. Mientras tanto, en El Salvador, los pandilleros lanzaron...